Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, bien Cuéntanos, ¿qué vas a hacer hoy? Primer salto, un paracaídas ¿O te vas a tener un paracaídas? ¡Qué locura! ¡Déjame un cumpleaños! ¡Oh, qué bueno! ¡Me lo regaló con mi cumpleaños! ¡Qué bueno, man! ¡Qué manera de celebrar entonces! ¿Quieres salir de mí o quieres celebrar? No tengo seguro de vida Oye, ¿y te dieron un paracaídas, eh? Ya No tiene nada, dice Danger allá atrás No, aquí no No, me parece que voy a entender ahora cómo es la historia Ok, amigos, que tenga un muy buen salto, nos vemos allá arriba Gracias, gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.